Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Natalia, Tati Román, dirección del municipio. Acá a mi derecha maravillosa, mi saludable brazo profesional. Vamos a hablar con Ricardo Cabrera con ustedes. Un fuerte aplauso, un fuerte gran aplauso a esta voz maravillosa que tiene la Argentina, Esteban Riera. Con ustedes, buenas noches para todos, hermosa noche para mí, hermoso estar en este teatro, que en el año 29, usted ya lo debe conocer, pero en el año 29 acá arriba estuvo cantando Bardell. Uff, así que, bueno, gracias por esta luz, gracias por haber venido. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, Natalia, vamos a invitar a la Secretaria de Cultura, a Marina, y vamos a invitar también al Intendente Interino, Javier Ayastuy, que van a hacer entrega de un sencillo presente para que te lleves el recuerdo de Maipú. Bueno, Natalia, agradecerte esta noche que nos regalaste con el tango este encuentro rioplatense, ¿no?, que hacemos vos como uruguaya con acá todos argentinos. Tenemos uno uruguayo allá también en el sonido. Así que, bueno, gracias por darle vida con tanta gente joven al tango. El tango vive y suena en cada uno de nosotros. Así que, renovamos el aplauso y les agradecemos este espacio. Quiero... Un presente. Un presente. Nosotros estamos acá gracias a ellos, gracias a Sebastián, amigos, colegas que uno va teniendo. Así que gracias por apostar al tango. Es lo mejor que me pasó en la vida el tango, se los confesé, se los conté. Así que quiero agradecerles de corazón que hayan confiado en este grupo, en esta gente tan talentosa, que de verdad yo soy una más y ojalá que pronto podamos volver. Dicen que cuando vamos madurando el tango nos va tomando, ¿no? Nos va atrapando. Y no nos suelta más. Así es. Acá estuvo Gardel. Yo... Es el 29 del 30. El 29 del 30. Así que, bueno, mañana es su día, 24. El día, bueno, son 83 años que falleció Carlos Gardel, ¿no? Allá por el 35. Así que, bueno, lo recordamos a él de acá también en nuestro corazón. Un aplauso para Carlos Gardel. Gracias. Si me de paz. Si me de paz. Si me de paz. Algo que cuando veníamos para acá nos generó una gran tristeza, una profunda tristeza. Hemos perdido una persona muy importante del tango. Y pido un fuerte aplauso para Violeta Rivas. Y yo aseguro que va a encontrar con Carlos Gardel y con muchos otros. Gracias por el corazón por haber presentado el tiempo de esta noche. Y por hacer con el que están tantas cosas lindas que nos dan. Bueno, es un simple presente del ciclo, ¿eh? El Intendente Interino te va a hacer entrega, Javier Ayacuy, para que lo tengas de recuerdo. Hermoso, estas cosas, créanme, que para nosotros vamos coleccionando. Como las medallas, como los trofeos. Y estas cosas son, como yo siempre le cuento a mi hija, que voy sumando. Y cuando llegue a ser grande, ojalá que llegue, ir repasando todos estos momentos que quedan grabados en mi cabeza, en la cabeza de todos ellos. Y sobre todo, en el corazón. Gracias de corazón por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, vuelvo a repetir. Gracias a ustedes. No sé si... La bendita. La fiesta. Bueno. Gracias. Muy bien, ¿eh? Buen nivel de baila acá en Maipú, ¿eh? Buen nivel de baila acá en Maipú. Buen nivel de baila acá en Maipú. Buen nivel de baila acá en Maipú. Si, van a ir a esa palma, vamos Ahí va Se animó el hombre Y se va a la última Mañana salen todos los diarios Fuertes aplausos Municipio de Maipú Maipú, sos vos Fuertes aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Organizan Secretaría de Cultura Municipio de Maipú. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. En el techo se aplicó en esta Ministry, el MIT. Tu Señor se aplicó en esta acting familia. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conducás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Vente el cuento de una vez. Tu descanso está en la cama y a mis pies. Vente el cuento. Un, dos, tres. Tus pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, que tienes razón. Mejor pas que no. Nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglado. Si tú quieres un reflejo y lo quieres loco, yo te llevo a mi interior. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, que tienes razón. Mejor que no. Nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglado. Si tú quieres un reflejo y lo quieres loco, yo te llevo a mi interior. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.